Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero eres la única que prefiero Tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un bar yo seria el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Disculpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro mi luna Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Y así te quiero y no te quiero y tu participating Y así te quiero yînh No te quiero y ejer mercury Sal me mayor Sal me mayor Alhorse verdad Sal me mayor 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 Sal actually Si van, si van, si van Parate, parate, parate Cuando agarré la pilota rompé vos Porque está jugando el orzai Parate, parate, parate Parate, parate Parate, parate Parate, parate Parate, parate Parate, parate 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 Gracias.